Cuando vuelvas a mí, arrepentida y tristona No podré perdonarte, linda Ramona Linda Ramona, te fuiste a tierras lejanas Sin importarte un detalle, y me dejaste en la calle Sin importarte un ruido, y esas cosas no se hacen Ramona Cuando vuelvas a mí, arrepentida y tristona No podré perdonarte, linda Ramona Linda Ramona, el mundo lo ha de saber Lo grito a los cuatro vientos, que de esta no me arrepiento Ya no te puedo querer, quédate por allá Y no me hagas sufrir, porque no voy a seguir con esos amores Ramona Cuando vuelvas a mí, Ramona Ya no te puedo querer, mi Ramona Cuando vuelvas a mí, Ramona Cuando tú vuelvas a mí, Ramonita Cuando vuelvas a mí, Ramona No podré perdonarte, linda Ramona Cuando vuelvas a mí, Ramona Porque te fuiste mujer, no te puedo querer Cuando vuelvas a mí, Ramona No podré perdonar tus mentiras Cuando vuelvas a mí, Ramona Porque conmigo, mulata, la tienes perdida Cuando vuelvas a mí, Ramona 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 Cuando regreses a mí, no puede ser Cuando vuelvas a mí, Ramona Nunca podré perdonarte, linda mujer Cuando vuelvas a mí, Ramona Ya no vuelvas más, no te quiero ver Cuando vuelvas a mí, Ramona Ramona, Ramonita Bonita, Ramona Cuando vuelvas a mí, Ramona Cuando vuelvas a mí, Ramona Ay, Ramona Cuando te fuiste mi dulce amada Me quedé solo, Ramona Y aunque he sufrido toda esta ausencia Pero ni modo, Ramona Me voy, ya no te puedo querer Mi Ramona 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 Gracias.